Bueno, vamos a probar el juego de Mickey Mouse A ver qué tal Qué tal va Juego de Disney Hace mucho tiempo En un día muy peculiar Mi espejo sacó a alguien de la cama No sé si el espejo pretendía hacer una travesura Tal vez sabía que aquel curioso intruso Tenía mucho que decir en mi proyecto Objetos que habían sido olvidados Satisfecho con mis progresos Dejé el pincel mágico Y me retiré a mis aposentos De haber sabido lo que vendría a continuación Lo habría guardado todo bajo llave Pintura, pincel y diluyente Hmm ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Oí los ruidos y fui corriendo a ver qué había ocurrido Pero ya era tarde El mundo que había creado estaba arrasado Como el páramo El misterioso intruso había desaparecido Y no logré averiguar su identidad Bueno, al menos no durante mucho tiempo Y no logré averiguar su identidad ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí vamos a comenzar a jugar, creo. ¿Cómo no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Por dónde? a ver rápido rápido ¡Suscríbete! la pagando vamos a tocar el barrio eso va ¡Oh! 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 En E2 y el reto. ¡Oh! ¡Oh! Bien, eso, sí. ¡Oh! Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 que sea el que fue ah 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 eso bien más para arriba, para arriba bien ya está ya está ya está bueno bueno yo cuando muero bueno no bueno 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este fue así el Disney Epic Mickey Mouse Redbuster. ¡Gracias por jugar! Este fue el demo. Pero lo hemos podado y... ¡Está bueno!